Un juez de control vinculó a proceso a Marta Beatriz y José Luis N. por el feminicidio de su nuera Karen Itzel, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien fue hallada sin vida en mayo de 2022. La suegra de la víctima, también imputada en este crimen, aseguró ser inocente argumentando que todo es una trama de la familia de Karen Itzel para dañarlos. Que Dios los perdone, dijo al juez que lleva el caso. Este lunes 9 de octubre, en la continuación de la audiencia, el impartidor de justicia les ratificó la prisión preventiva justificada que les impuso desde el jueves pasado. Un día antes fueron arrestados en distintas acciones. Él permanecerá en el reclusorio norte, mientras que su esposa en Santa Marta Catitla. El juzgador fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Al término del acto judicial, Nadia Barrales, madre de la víctima, reveló que las intervenciones telefónicas de los imputados fue una de las pruebas con las que se logró que fueran procesados por el delito de feminicidio agravado en calidad de coautores. Al ser entrevistada, la mujer detalló que los imputados también tuvieron una participación en el feminicidio de su hija, al recordar que el autor material es José N., pareja sentimental de Karen Itzel e hijo de los procesados, quien actualmente está bajo dos procesos, uno por desaparición por particulares y el otro por feminicidio, ambos en agravio de Karen Itzel, quien era madre de un menor el cual presenció el crimen. Gracias. 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 Gracias.